Bienvenidos a The Savi and the Sheik. El director Julio Galisteo. También he sido blogger oficial del campeonato Primer Shotting and Beauty Ciudad de Zaragoza 2013 organizado por Paco Martínez Castillo. Muchas gracias. Es un blog muy visitado. Gracias a las redes sociales. Muchas gracias por el seguimiento. Que sois geniales. Tenemos página en Facebook. El blog Raquel Seral Galvez con la foto de perfil del Monacid de la Sierra. Y estamos en Twitter. Arroba Seral Galvez. Osea que os esperamos. Y nuestro correo. Seralraquel arroba gemil punto com. Os responderemos a todas vuestras preguntas. Divulgaciones. Contestamos a todo. Y que bueno. Os esperamos. Con nuestras visitas. Que nos visitéis en www.zaragozacias.com Si entres en nuestro blog también. Y bueno. Y agradecer a dos baristas de Andalucía. Como son Juanma y Javier de Mosilla. Por su divulgación en las redes sociales. Y gracias a todos. Y gracias a todos.